La mina El Aguilar se encuentra situada al norte de la provincia de Jujuy y pertenece al departamento de Humahuaca. Sus 4.500 metros de altura la convierten en el establecimiento urbano más elevado del país. En la mina actualmente residen aproximadamente 3.000 personas que ya conforman la tercera generación que vive en este suelo aguilareño. Es la única compañía minera con una población que la habita desde hace más de 80 años. Todos los años los mineros y sus familias, junto con el campamento staff de la empresa, celebran las festividades religiosas de su patrona Santa Bárbara, a quien con orgullo homenajean y agradecen por protegerlos dentro de la mina. La mina El Aguilar es la única mina en el país en la cual los mineros pueden vivir junto a sus familias, lo cual es considerado por todos los trabajadores como un enorme beneficio otorgado por la empresa. Cuentan con servicios completos, tanto en salud como en educación, para que los hijos de los trabajadores mineros puedan realizar sus estudios primarios y secundarios dentro de la compañía. Los festejos comienzan con el descenso de la imagen de Santa Bárbara desde la Beta Mina, donde se inició históricamente la explotación minera del Aguilar. Luego, la imagen es trasladada por todas las instituciones del pueblo. El traslado se realiza en forma de procesión. En estas procesiones confluyen mineros, sus familias, las autoridades de la empresa y también peregrinos de otras zonas aledañas. Todas estas procesiones son acompañadas por distintas bandas de sicuris que viajan a la mina desde distintas localidades de la provincia de Jujuy. Vuela, 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 porque tu destino es cambiar la historia. Vuela, 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 vuela